Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez para pasar de grados a grados, minutos y segundos. ¿De acuerdo? Forma decimal a grados, minutos y segundos. Se utiliza trigonometría y se utiliza para dar muchas soluciones. La calculadora lo hace directamente con un botón, pero muchas veces lo piden hacer a mal. Entonces, primero lo que tenéis que saber es cuántos minutos tiene un grado y cuántos segundos tiene un minuto. Un grado son 60 minutos. Es lo mismo que horas, ¿vale? Grados y horas es lo mismo. Así que si en lugar de grados aquí os ponen horas, el ejercicio sería exactamente igual. Y luego a partir de ahí, un minuto son 60 segundos. El simbolito del minuto se pone esa comita y el del segundo se ponen dos comitas. 60 segundos. Bueno, pues si conocéis eso sabréis que para pasar, si un grado son 60 minutos, para pasar los grados a minutos se multiplica por 60. Para pasar de grados a minutos, multiplico por 60. Y para pasar de minutos a segundos, también multiplico por 60. ¿De acuerdo? Vale. Para hacer estos ejercicios, lo primero que tengo que hacer es fijarme en el número, son 63 grados con 43, 63 punto 43. Y lo que se hace en este caso, para hacerlo en este sentido, es restar al 63 con 43, le restamos la parte entera. Le restamos el 63, que nos quedará 0, no voy a poner coma aquí en estos ejercicios, porque la coma se puede confundir con el simbolito de los minutos. 0,43. ¿Cero con 43 qué? Grados. Porque he restado 63 con 43 grados a 63 grados. Me queda 0,43 grados. Bien, pues ya tendría los grados, que son 63. Y esto que me ha sobrado, como son decimales encima y la parte entera es 0, lo voy a convertir a minutos. ¿Cómo se pasan los grados a minutos? Multiplicándolo por 60. Pues lo multiplico por 60. Y lo pasamos a minutos. 0,43 por 60 me quedan 25,8 minutos. Con esos 25,8 minutos, para pasarlos a segundos, o para ver qué parte corresponde a los segundos, haremos lo mismo. Ya restaremos la parte entera, que nos quedará 0,8. Y esos 25,8 minutos se pueden poner como 25 minutos, ya tenemos los minutos. Y estos 0,8 minutos, que habrá que convertirlos a segundos. ¿Cómo? Multiplicando por 60. Porque para pasar los minutos a segundos, se multiplica por 60. 0,8 por 60 nos dará 48. Exacto. 48 segundos. Y ya hemos conseguido convertir nuestro número, expresado en esta manera, nuestros grados en forma decimal, a grados, minutos y segundos. El truco está en quedarme siempre con la parte decimal. La parte decimal de los grados, la multiplico por 60 y la convierto a minutos. La parte decimal de los minutos, la multiplico por 60 y obtengo los segundos. ¿Lo habéis entendido? Pues ya estaría hecho el ejercicio. Pero como quiero que sea un poquito más complicado, o quiero enseñaros a hacerlo en sentido contrario, ahora vamos a conseguir convertir toda esta expresión en segundos. ¿De acuerdo? Todo en segundos. Se puede hacer de dos maneras. Los segundos ya están expresados en segundos, y puedo hacer. Los minutos los multiplico por 60 y ya lo tendré en segundos. Los grados los multiplico por 60 y ya lo tendré en minutos. Si los grados los multiplico por 60 y obtengo los minutos, multiplico otra vez por 60 y obtengo los segundos. Espero que esto lo entendáis. Esto es una manera. Repito. Multiplico los grados por 60 y obtengo los minutos. Multiplico por 60 y obtengo los segundos. Estos minutos los multiplico por 60 y obtengo los segundos y luego sumo todo. Esa es una forma. La vamos a hacer de esa manera y nos quedaría 63 por 60. 3.780 minutos. Que lo multiplico por 60 y me darán 226.800 segundos. ¿Lo habéis entendido? Esta sería la parte de los segundos que corresponden a esos grados. De esta manera nos quedaría 25 por 60, nos quedan 1500 segundos y lo que habrá que hacer será sumar esas tres cantidades. Estos segundos más estos segundos más estos segundos, pues lo que me quede. 1500 más 48 son 1548, más 226800 son 228348 segundos. Todos estos grados son todos estos segundos. La otra manera que se puede hacer este ejercicio, de borrar esto, es esta. Primero cojo los grados y los multiplico por 60. Y obtengo los minutos. 60 por 63. 3.780. Son minutos. ¿Qué hago? Lo sumo con los 25 que ya tengo. Y me quedará entre 1780 minutos más 25 minutos, 3.805. No me fío de mi propio cerebro, así que los sumo con la calco. Estos minutos los tengo que pasar a segundos. ¿Cómo? Los multiplico por 60. Multiplico por 60 y me queda 228300 segundos. Uy, qué segundos me ha quedado más feo. Segundos. Y esos segundos que he obtenido los sumaré con los 48 que ya tengo. Y si a estos segundos le sumo 48, os prometo que da lo mismo. ¿Veis las dos formas de hacerlo? Vale. Espero que esto lo hayáis entendido. No hemos terminado el vídeo. ¿Por qué? Porque ya que estoy, explico. En este voy a explicar todas las posibles preguntas que os puedan hacer. ¿Cómo pasar de segundos a esta forma? ¿De acuerdo? ¿Cómo pasar de segundos aquí? Bueno, continuamos. He borrado la pizarra. Si os soy sincero, porque me he confundido al hacer la división y me he dado cuenta cuando he recorregido el vídeo. Así que repito a partir de aquí, ¿vale? Me he confundido al hacer la división. Hay que dividir ahora 2, 2, 8, 3, 4, 8 entre 60. Para pasar los segundos a minutos. Multiplicamos para pasar de minutos a segundos. Dividimos para hacer el proceso contrario. Y al dividir entre 60, pues hay que dividir a mano, por desgracia. ¿Vale? Entonces, esto aproximadamente nos da 3. Y diríamos, 3 por 0 es 0. Al 8, 8. Y 3 por 6, 18. Al 22, 4. Y bajo el 3. Esto nos caerá aproximadamente a 8. Porque 6 por 8 es 48. 8 por 0 es 0. Al 3, 3. 8 por 6, 48. 0. Y bajo el 4. 34 entre 60 no cabe. Me queda un 0. Y bajo el 8. Y ahora directamente será 348 entre 60. 6 por 5, 30. 6 por 6, a 5. 5 por 0 es 0. Al 8, 8. Y 5 por 6, 30. Al 4, 4. Y ya no podemos seguir dividiendo. Y ahora, lo que os he dicho antes. Si estos son segundos, al dividirlo entre 60 lo paso a minutos. ¿Y lo que me sobra qué es? Lo que me sobra son los segundos. 48 segundos. Los minutos los vamos a pasar a grados. ¿Cómo? Pues de nuevo dividiendo entre 60. Y lo que obtengas serán los grados. O las horas, si estuvieras trabajando en horas. 3805 entre 60. Pasa 6. 6 por 0 es 0. Al 0, 0. Y 6 por 6, 36. Al 38, 2. Y bajo el 5. Y esto acaba aproximadamente a 3. 3 por 0 es 0. Al 5 es 5. Y 3 por 7, 18. Al 20 dan 2. Y como estos son minutos, lo que me sobre serán minutos. Y si os fijáis, acabamos de obtener los 63 grados, 25 minutos y 48 segundos. Esta es la forma en la que podemos pasar segundos a esta forma. ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido. Tened cuidado con estas cosas. Que lo más fácil es cuando nos confundimos. Por lo menos yo. Así que chicos, practicad y practicad. Y aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao. Si te muளas. Si te muestra. Basically te muestra. Lo que encuentras gettinandoんだ셔서 la misma historia. Todas las personas que funcionan con las coste etre. Todas las personas que se encuentran jumping fayas. En dangers. Solo que tiene que estarρίbido. Todas las personas que me dasselte. Estabos.